que tal chicos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy estamos volviendo después de mucho tiempo el fifa mobile 20 bueno así es como habíamos quedado en esa edición estamos ya listos para empezar la edición 21 claro que hemos tardado muchísimo la edición 21 empezó el año pasado más o menos estos son los futbolistas que hemos tenido el fifa mobile 20 un aproximado de 1097 jugadores quedamos con 141 de general y 300 de química bueno vamos a proceder también a comenzar en el próximo vídeo con fifa mobile 21 esto más que nada fue un vídeo informativo para más o menos saber hasta dónde habíamos llegado como habíamos quedado ya que había dejado de hacer vídeos y bueno ahora empezamos fifa mobile 21 con todo así que atentos esto fue 7 verde